Por la denuncia de una ciudadana, el DIF de Solidaridad descubrió que existe una red de trata de personas que trasladan a mujeres y niños de Guatemala y de las ciudades con mayor pobreza para que pidan limosnas tanto en Cancún como en Playa del Carmen, Tabasco, Campeche y Chiapas, explicó hoy el director del DIF Solidaridad, Ismael Sauceda Hernández. Sí, mira, fue gracias a una denuncia ciudadana en donde una mujer de Guatemala que estaba en la calle llorando con un bebé de dos años, esta ciudadana la abordó y le empezó a preguntar lo que pasaba y ella en su poco español empezó a decir que fue traída bajo engaños a esta ciudad por un grupo de guatemaltecos que se dedican a atraer personas de Guatemala de escasos recursos los colocan en cuartos, les prometen trabajos y lo que en verdad hacen es que les dan ropa roída, ropa vieja y los obligan a pedir limosna en diferentes puntos de la ciudad. Dijo que están obligados a llevar 400 pesos diarios por persona a sus verdugos, que los mantienen en cuartos en donde están hacinados o de lo contrario no les dan de comer y que para evitar que las autoridades de cada estado o ciudad donde llegan a pedir limosnas puedan descubrirlos, se cambian diariamente de ubicación. La mujer de 25 años y madre de un menor pedía limosna sobre la 30 avenida y Juárez. Este caso de trata de personas ya fue denunciado ante la CEIDO, luego de que se diera parte a la Fiscalía de Justicia de Quintana Roo para que se abra una investigación federal que comprenda los estados circunvecinos. Denunciamos ante la instancia correspondiente lo que estaba ocurriendo. Ya la Fiscalía General del Estado tomó la denuncia y dio parte a la CEIDO, que es la instancia correspondiente del trata de personas. El objetivo de nosotros es trabajar en conjunto con todas las instancias de gobierno, incluyendo los consulados. Aquí es muy importante mencionar que la trata de personas, quien está facultado para investigarlo, es la CEIDO, nosotros. DIF Municipal es una instancia administrativa, no es una instancia de justicia y lo que hacemos nosotros es salvaguardar únicamente a las personas. Es la primera vez que detectamos esta situación de trata de personas, no lo habíamos detectado. Esto nos da una pauta a que el trabajo que estamos haciendo en la calle para retirar y proteger a las personas que están pidiendo limosna en la calle, pues nos da una pauta de que estamos haciendo lo correcto, porque las personas que están siendo utilizadas están en un estado de indefensión absoluto. Hasta el momento, DIF Solidaridad ha descubierto 134 casos de explotación infantil en el municipio y 12 mujeres que como la anterior también pedían limosnas en las calles, pero no están involucradas con la trata de personas. Se creía que las marías procedían de Chiapas, pero ahora se sabe que son guatemaltecas. Con imágenes de J.A. de la Rosa para Notivision, Lourdes Mata.